Las Fuerzas Armadas de Israel, conocidas como la Fuerza de Defensa Israelí, se han visto envueltas en un conflicto sin fin con sus vecinos desde el mismo momento de su creación, lo que les ha exigido convertirse rápidamente en la más formidable potencia militar del Medio Oriente, invirtiendo así miles de millones de dólares anuales en la compra de armamento de países como los Estados Unidos y Alemania, así como en el desarrollo de sus propios instrumentos de guerra, Israel es al día de hoy una de las más poderosas naciones militarmente en todo el mundo, a pesar de su muy pequeña extensión territorial. Pero, ¿sabes realmente cuáles son las armas más poderosas de este país, ya sea en aire, mar o tierra? Mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida a la armería, y hoy hablaremos sobre las 10 armas más poderosas de Israel, incluyendo tanto aquellas desarrolladas de forma nativa, como también las que han sido importadas de otras naciones. Número 10. Lanzamisiles Spike. Comenzamos con un moderno sistema antivehículo desarrollado de forma nativa en Israel, cuya familia de lanzadores engloba a los lanzamisiles portables Spike SR y Spike LR, así como a los más pesados y poderosos sistemas Spike Enlos y Spike ER, todos ellos disparando proyectiles de tipo HIT en tándem con un sistema de guía de tipo dispara y olvida. Encontrándose entre los más poderosos y tecnológicamente avanzados lanzamisiles del mundo, estas armas tienen un alcance efectivo que va desde los 1.500 metros para el Spike SR hasta los 25 kilómetros para el Spike Enlos, y pueden ser utilizados desde tierra en posiciones fijas o montados sobre vehículos blindados, aéreos o navales. Contando con la capacidad de destruir fácilmente a cualquier tanque, helicóptero o avión del mundo con un solo disparo, actualmente los lanzamisiles Spike son exportados también a países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Perú y los Estados Unidos. Número 9. Howitzer Atmos 2000. Designado como el Sistema Avanzado Howitzer Montado en Camión, por sus siglas en inglés, el Atmos 2000 es un poderoso vehículo de artillería autopropulsada todoterreno, que cuenta con la capacidad para disparar de 4 a 9 enormes proyectiles de 155 milímetros por minuto. Pudiendo ser adaptado tanto con un sistema de tracción 6x6 como con uno 8x8, este potente vehículo de guerra tiene un muy alto nivel de automatización computarizada, lo que le permite operar a su máxima capacidad con únicamente una tripulación de 4 soldados, quienes básicamente se dedican solo a cargar cada proyectil dentro del cañón y a conducir el vehículo, pues las soluciones de disparos son calculadas de manera automática por la computadora de a bordo. El Atmos 2000 puede comunicarse también con drones y otros vehículos de vigilancia aérea, para actualizar dinámicamente la dirección de sus disparos, de acuerdo a los movimientos exactos del enemigo. Número 8. Bote no tripulado Protector USV Considerado como el primer vehículo naval no tripulado de la historia, el Protector es un dron marítimo diseñado para contrarrestar rápidamente actividades de piratería y terrorismo marítimo, únicamente a nivel costero, gracias a su cañón naval Mini Typhoon de 25 milímetros. Operado remotamente únicamente por dos seres humanos, todo el espacio que en un bote convencional sería utilizado para acomodar a la tripulación y sus correspondientes suministros, es aprovechado en el Protector para almacenar combustible y munición adicional, lo que aumenta la autonomía del vehículo en un 400% a comparación de aquella de un bote tripulado de las mismas dimensiones. Pudiendo ser equipado también con un par de lanzamisiles Spike, de los que ya conocimos en el puesto número 10, este vehículo alcanza una velocidad máxima de 92 kilómetros por hora, y su labor es llevar a cabo tareas de vigilancia, investigación y ataque de vehículos marítimos enemigos. Número 7. Tanque de combate principal Merkava 4. Con un diseño nativo original que data de la década de 1980, el Merkava 4 es la más poderosa y reciente iteración del avanzado tanque de guerra principal israelí, que cuenta con un enorme cañón liso de 120 milímetros, capaz de disparar misiles antitanque Lahat, algo que la mayoría de sus contrapartes occidentales sencillamente no pueden hacer. Sin embargo, eso no es todo, pues el Merkava tiene además un muy robusto conjunto de armamento secundario, consistente en una ametralladora coaxial de 12.7 milímetros, tres ametralladoras adicionales de 7.62 milímetros, un mortero de 60 milímetros y un devastador lanzagranadas automático Mark 19 de 40 milímetros, así como 12 granadas de humo protector. Convirtiéndose así en una poderosa plataforma móvil antivehículos y antipersonal, el Merkava 4 también está equipado con un moderno sistema Trophy de protección activa, para la destrucción de cualquier cohete o misil que se aproxime al vehículo. Número 6. Corbeta Zahar 6. Dedicadas a proteger las reservas naturales de petróleo y gas de Israel, de la avanzada corbeta Zahar 6, actualmente solo existen dos ejemplares en estatus activo, con dos más todavía en construcción en Alemania, pero diseñadas todas como buques polivalentes de guerra antisubmarina, antisuperficie y antiaérea. Costando 550 millones de dólares por ejemplar, estas corbetas tienen un desplazamiento de 1.900 toneladas, pero su poder destructivo es más el equivalente de aquel de un buque del doble de tamaño, pues cuentan con un potente cañón naval Otomelara de 76 milímetros, dos estaciones de armamento Typhoon, 32 celdas de lanzamiento para misiles Barak-8 antiaéreos, 40 celdas de lanzamiento de misiles defensivos Sea Dome, que son la versión naval del domo de hierro, 12 misiles antibuque Gabriel V, dos tubos de torpedo, y un helicóptero multimisión MH-60 Seahawk, así como un poderoso radar de tipo AESA de 4 paneles. Número 5. Misil de crucero de Laila. Un poderoso sistema de armas antisuperficie y de precisión de mediano alcance, que básicamente podríamos considerar como un misil Tomahawk en miniatura, al contar con un rango efectivo de acción de 250 kilómetros. Sin embargo, a diferencia de cualquier otro misil de crucero convencional, el de Laila tiene la muy curiosa capacidad de merodear sobre su objetivo, pudiendo realizar sobre este varias pasadas antes de finalmente atacarlo. Ahora bien, el propósito de dicho sistema es sencillamente otorgarle al operador la oportunidad de confirmar visualmente al 100% la identidad y naturaleza de su objetivo, asegurándose que se trata de un vehículo o instalación militar legítimo, y no de un señuelo o un objetivo civil. Más aún, este misil cuenta con un nivel de exactitud tal, que su operador puede seleccionar en vuelo desde qué ángulo y en qué sección específica desea impactar a su objetivo, con sólo un metro de error máximo. Número 4. Casa polivalente F-35I Adir. Considerado ampliamente como el avión de combate más avanzado sobre el planeta, el F-35 sin embargo cuenta con ciertos mecanismos de bloqueo de sus sistemas, que impiden que cualquier otra entidad ajena a su fabricante pueda realizar modificaciones a su hardware o su software, esencialmente asegurando que todas las versiones de la aeronave sean las mismas entre las diversas naciones cliente. Sin embargo, este no es el caso para Israel, pues a dicha nación sí se le ha permitido de manera excepcional realizar sus propias modificaciones a los sistemas del F-35, creando como resultado la variante F-35I Adir, palabra en hebreo que traducida al español significa impresionante. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que el F-35I Adir es la versión mejorada del casa polivalente más avanzado del mundo, aunque claro las modificaciones de los 16 aparatos en existencia son altamente confidenciales. Número 3. Escudo antimisiles El Domo de Hierro. Quizás el sistema defensivo antibalístico de tipo terminal más famoso del mundo, El Domo de Hierro utiliza misiles interceptores Tamir para destruir cohetes o buses de artillería y otros misiles de mediano alcance que amenacen con caer sobre Israel, contando con un récord de efectividad del 95% al día de hoy. Así pues, El Domo de Hierro está equipado con potentes unidades de radar que detectan cualquier proyectil que se aproxime hacia un área poblada del país, para posteriormente indicar la ubicación y trayectoria de dichas amenazas al centro de control del sistema. Este último es el encargado de calcular el punto exacto de impacto de cada uno de los proyectiles, y si es determinado que alguno de ellos caerá sobre una población civil, entonces El Domo de Hierro se activa y dispara una serie de misiles interceptores capaces de modificar su trayectoria en vuelo, que continúan recibiendo información sobre sus objetivos hasta alcanzarlos y destruirlos. Por cierto, cada uno de estos misiles interceptores cuesta alrededor de 50.000 dólares, con hasta 60 de ellos pudiendo ser disparados por una única batería de camiones lanzadores. Número 2. Escudo antimisiles HEDS. Casi seguramente desconocido para la mayoría de las personas que miren este video, el sistema HEDS sin embargo es aún más poderoso que el Domo de Hierro, pues está destinado a la intercepción y destrucción de misiles nucleares de largo alcance, aunque afortunadamente nunca lo hemos visto en acción debido a que ni Israel, ni ninguna otra nación del mundo, ha sido atacada jamás con este tipo de armas. Actuando de manera regional para proteger todo el territorio israelí y no de manera terminal como el Domo de Hierro, la diferencia entre ambos sistemas puedes conocerla a detalle en mi video sobre cómo funcionan los escudos antimisiles. Pero por ahora basta con mencionar que el escudo HEDS utiliza misiles interceptores de largo alcance de tipo Arrow 3, que detectan y destruyen a los proyectiles enemigos cuando estos aún se encuentran fuera de la atmósfera terrestre. Por supuesto, esta capacidad de operación exoatmosférica también le permite al sistema HEDS ser utilizado como un arma ofensiva además de defensiva, siendo capaz de interceptar y destruir satélites enemigos que se hallen en órbita sobre nuestro planeta. Número 1. Armas nucleares. Aunque nunca revelado de manera abierta al público, se teoriza que el programa nuclear israelí comenzó prácticamente desde el momento en que dicha nación obtuvo su independencia en 1948 y al día de hoy se mantiene como el único país del Medio Oriente que en teoría cuenta con dicha capacidad. Teniendo en su haber un número desconocido de pruebas nucleares realizadas, pero estimándose que la primera de ellas tuvo lugar en 1963 de manera subterránea, actualmente Israel posee un estimado de 40 a 800 armas de esta naturaleza, mismas que de acuerdo a la llamada estrategia Sansón, sólo serán utilizadas en caso de que alguna de las siguientes situaciones se llegase a presentar. La destrucción de la fuerza aérea israelí, una invasión exitosa de las áreas más pobladas del país, un ataque aéreo masivo a diversas ciudades israelíes con armas convencionales o sin ellas, o bien un ataque nuclear contra territorio israelí. Si mi trabajo te agrada, me ayudarías mucho con tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyo enlace te dejo en la descripción. Un saludo especial y todo mi agradecimiento a los generales de la armería. Emilio Anguiano, Gustavo Plaza, The Soccer, Pedro J, Mateo Manuel Dirieburna, Kelvin Cero, médico Rubén Darío Fonseca B, un tal Oscar por ahí, Gustavo Durant, Rivenk, Mi Rutina, David Guerrero Villegas, Daniel Ignacio Barrera, Néstor Enrique Leiva, Luis Fernando Caballero, Rodolfo Cruz Silva, Pablo Alessandrini, Walter Uboldi, Duo 9xCore, Nois Trooper, Ernesto Hernández Puga, Gerardo Crisóstomo, Gerardo Sánchez de la Barquera y Gabriel Godoy, así como a los miembros tropa y oficiales por hacer posibles estos videos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.